En esta oportunidad, muchachos, voy a resumir la última parte del contenido que se presentó y practicamos antes de irnos de vacaciones. Este corresponde a la unidad 2 y nos vamos a concentrar en el primer aspecto que trabajamos de esa unidad, que fue el caso de los adjetivos. Y lo que vamos a hacer es primero definir qué es un adjetivo y luego nos vamos a ir a revisar cada una de esas reglas que nos ayudan a identificar dónde se encuentra un adjetivo en una oración determinada, o en un texto determinado. Entonces vamos con primero qué es un adjetivo y para ello me va a valer de un ejemplo, a car. Y bien, ahí simplemente estamos identificando, mencionando algo, en este caso un carro, pero no sabemos exactamente cómo es. Si yo quiero darle características, cualidades, algún tipo de propiedad o particularidad a ese carro para identificarlo del resto de los demás carros, pues me voy a valer de un adjetivo. Por ejemplo, a red car, o sea, aquí ya estoy hablando de un carro rojo, le estoy dando de nuevo atributos, cualidades, propiedades, una particularidad que me va a permitir identificar a este carro. Entonces el adjetivo me va a ayudar a modificar a un sustantivo. Y esa creo que es la definición más sencilla para entender cuál es la función del adjetivo en un texto. Para nuestra unidad, la unidad 2, se demostró o se presentaron tres reglas. Tres reglas para identificar los adjetivos en un texto determinado. Entonces vamos a recordar cada una de esas reglas. Vamos con la primera. La primera regla la voy a presentar a través de un texto. Y como pueden ver, allí están resaltados todos los adjetivos en anaranjado. Lo primero que voy a observar es que hay un grupo de adjetivos que están muy cercanos al artículo, como en este caso, de, y como en este caso, que sería el adjetivo posesivo. Y nosotros dijimos que primero los artículos, como el caso de de, y los adjetivos posesivos, que lo vimos en la unidad 1, anuncian grupos nominales. Partiendo solamente de eso, yo puedo decir entonces que los adjetivos se encuentran dentro de grupos nominales. En el resto de los casos, como por ejemplo, paper documents o computer records, lo que tenemos es simplemente un sustantivo que termina en ese. Acá lo tenemos, un sustantivo que termina en ese, termina en ese, acá termina en ese. En este caso, knowledge es un sustantivo, pero es no contable. Y en este caso, skills, el sustantivo está en plural. Pero fíjense que el adjetivo está siempre delante de un sustantivo. Todos los adjetivos que podemos ver en el resto de los casos, incluyendo, por supuesto, también los que acabo de mencionar, con el artículo de, y con el adjetivo de, están dentro de un grupo nominal. Entonces, para mi primera regla, lo que voy a decir es, o formular, los adjetivos los voy a encontrar dentro de grupos nominales. Vamos con la siguiente regla. La siguiente regla, lo que puedo observar es, acá están todos los adjetivos en anaranjado de nuevo, pero fíjense que están después de verbos. Entonces, ok, eso es lo que estoy observando, que los adjetivos están después de verbos. Pero cualquier verbo, no. Solamente verbos que describen estados, no acciones. Verbos que describen estados, como el verbo to be, acá el verbo to be está en infinitivo también. Verbos como get, sin, o verbos que hacen referencia a, relacionados con la percepción, verbos de percepción. Esos verbos van a ir seguidos por adjetivos. Entonces, mi siguiente regla, que es la número 2, voy a encontrar a los adjetivos después de verbos que describen estados. Solamente verbos que describen estados. Me voy a la siguiente regla, que es la regla número 3. Para la regla número 3, yo puedo observar de nuevo los adjetivos en anaranjados, anaranjados, pero delante de él observo una palabra que se ha resaltado, que en este caso es very, very quite. Acá lo que puedo observar es que los adjetivos están después de un intensificador o adverbio. ¿Cuál es la función del intensificador? Bueno, y darle intensidad al adjetivo, porque no es lo mismo decir a very public event, a decir a public event. Hay una diferencia en cuanto al significado, se le está dando fuerza, se le está dando intensidad a ese adjetivo. Entonces, mi regla número 3 la voy a formular después de la siguiente manera. Voy a encontrar adjetivos después de intensificadores o adverbios, como es el caso de very, very o quite. O sea, vamos a recapitular las reglas y entonces voy a encontrar tres reglas. La primera voy a encontrar adjetivos dentro de grupos nominales. La segunda voy a encontrar adjetivos después de verbos que describen estados. Y la última voy a encontrar adjetivos después de intensificadores o adverbios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!